Hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a otro video tutorial en el canal El día de hoy les voy a traer un video súper sencillo sobre cómo ver el registro de actividad de tu dispositivo Por si no lo sabían, al momento de tener un Android ligado con una cuenta de Google Siempre se va a guardar la actividad que hagamos dentro de nuestro dispositivo, por así decirlo Y allí vamos a poder ver por hora, por aplicación, página web, etc. Donde hayamos ingresado, que hayamos hecho, si escuchamos música, descargamos alguna imagen Ingresamos a cualquier página web o aplicación, etc. Y para saber dónde conseguir esa privacidad o esta actividad, a continuación les voy a mostrar cómo hacerlo Ustedes van a ingresar a los ajustes de su dispositivo de Android Y van a bajar a la opción de Google o los servicios de Google Al momento de ustedes estar aquí, obviamente va a tener aquí su correo principal Y van a dar clic donde dice administra tu cuenta de Google Aquí nos vamos a ir a este menú que se despliega de un lado a otro Y vamos a ir a datos y privacidad Como podemos ver aquí tenemos nuestro historial, etc. Y qué vamos a hacer, vamos a bajar Y vamos a ingresar aquí donde dice mi actividad Que ustedes pueden verlo aquí chiquitico Ingresan allí, esto obviamente nos va a redirigir a la actividad de Google Entonces pues aquí ellos dicen que te ofrecen esto para que Como una ayuda para encontrar contenido que ya hayas buscado, leído y visto Así si no sé, tuviste un video, una canción o una página web Que no te acuerdas, puedes buscarla desde aquí, desde tu actividad Entonces bajas, bajas y te empieza a aparecer por la fecha Esta es la fecha de hoy Aquí me aparece a qué horas, desde qué aplicación o página web Este que hice, por lo menos aquí de YouTube Music A las 7 y 47 de la noche Vi un video, una canción, etc. etc. Esto por lo menos es de YouTube Music Veamos aquí, aquí por lo menos ves Nos dice que a las 6 de la tarde A las 6 y 54 de la tarde sí Visité las historias de Instagram Ahí la van a dejar atrás de los chats Luego también me metí y realicé algunas vistas en Google Analytics, etc. También nos dice qué búsqueda hacemos, a qué hora Y listo O sea, de esta manera tan sencilla Su dispositivo en esta actividad Va a registrar todo, todo, todo lo que ustedes hagan Y así cualquier cosa, no sé, que ustedes hayan visto, descargado, etc. Pueden volverla a conseguir Así que bueno chicos, realmente espero que este corte de tutorial les haya gustado No olviden suscribirse y darme su like Chao, chao